Seguimos dedicándole cancioncita, entonces, ya que Tion Bomba tenía una copia, el morito ahí también, el morito, mi hermano José Luis, vamos a hicarle para que lo tengan también de recuerdo. Dice así maestro, esto que dice así de Ramoncito Cordero, dice maestro. Aquellos días, recuerdo aquellos días, cuando el amor aún no sonreía, todo era dicha, luz y alegría, pero el destino de tus brazos me arrancó. Aquellos días de lejos han quedado, nos ha cubierto el porbo del olvido, solo el recuerdo de tu cariño, sigue la tienda y el dolor y ve conmigo. No te reprocho ni te culpo que hayas puesto, esa distancia que separa nuestras vidas. Por el contrario, te recuerdo dulcemente, por tanta dicha que me diste aquellos días. Aquellos días que lejos han quedado, nos ha cubierto el porbo del olvido, solo el recuerdo de tu cariño, sigue la tienda y el dolor y ve conmigo. No te reprocho ni te culpo que hayas puesto, esa distancia que separa nuestras vidas. Por el contrario, te recuerdo dulcemente, por tanta dicha que me diste aquellos días. Por el contrario, te recuerdo dulcemente, por tanta dicha que me diste aquellos días. Por tanta dicha que me diste aquellos días. Por tanta dicha... Que me diste aquellos días... Gracias, gracias. Gracias.